¿Qué pasa gente? Aquí es Javi de Animatez.net. En este tercer vídeo vamos a hacer una instalación limpia de VCV porque hay gente que me lo está pidiendo y vamos a crear un Synthes básico con los módulos fundamentales que va a servirnos de base para los siguientes tutoriales. Vamos a ver cómo funciona VCV con una entrada MIDI con un teclado que en este caso voy a utilizar un Beatstep Pro o sea este lo vamos a utilizar de controlador simplemente para teclado conectado por su puerto USB al ordenador. Vamos a utilizar un módulo MIDI que trae VCV así que venga vamos allá venga arriba, 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 muy bien y otra vez al lío. Bueno vamos a hacer una instalación de T0 de VCV Rack así que os bajáis la versión indicada para vuestro sistema en mi caso en macOS venga para abajo, para abajo, venga, vamos. Vale una vez que te descargas este DMG que se llama Rack 0.6.0 parece que ya me va a salir la nueva versión pues como en el tutorial anterior. Rack a aplicaciones component a component y VST a VST Perfecto, pues ya tendríamos Rack instalado. Ahora lo tenemos que configurar. Una vez que tienes Rack instalado, pues lo abre aquí en tus aplicaciones ¿vale? Esto puede pasarte. Te puede decir que no está identificado, pues entonces lo que tienes que hacer es abrirlo con pulsando la tecla de control, esto solo en Mac, le das a abrir y ya te va a decir que proviene de un desarrollador no identificado le das a abrir y ya te dejaría, le das a abrir y ya te deja. Ya a partir de ahora lo tienes como validado en tu sistema ¿vale? Siguiente que tienes que hacer, hacerte una cuenta. Le das al botón de registrar y te lleva a la página de vcvrack.com, perfecto y le das a este botón de registrar login y te haces una cuenta. Una cosa antes de instalar los plugins por ejemplo, si tienes problemas con versiones anteriores de Rack con la 0.5 0.4 porque lo hayas instalado antes y te esté dando algún tipo de conflicto con los plugins, lo que puedes hacer es coger y borrar la carpeta que tienes de Rack en documentos ¿vale? Directamente la coges a la papelera y ahora estaríamos ya haciendo una instalación limpia. Bueno, continuamos. Una vez que ya tienes la cuenta hecha en la página de vcvrack.com y estás logeado, pues te viene aquí a la parte de plugin manager y aquí ya saldrían todos los plugins disponibles. Los que pone free están en azul pues los puedes ir añadiendo a tu cuenta. Le das aquí al botón de free, se te pone en rojito y es como ya lo tendría en tu cuenta vinculado más o menos ¿no? Le damos a por ejemplo a los plugins que queremos por ahora voy a poner estos tres. Vale, una vez que ya tienes tu cuenta creada y ya tienes los plugins añadidos, nos venimos a la aplicación de Rack y en la parte de login pones tu email y la contraseña ¿cuál es? Y la contraseña que hayas puesto y ya estaría logeado ¿vale? Ya te saldría manage plugin, update plugin. Vale, ya se te bajarían los plugins ahí los tenemos. Que ha añadido anteriormente en la web. Te dice que todos los plugins han sido actualizados así que cerramos y volvemos a abrir. ¿Qué pasa con los plugins que por ejemplo no tienen el botón azul? Pues que tendríamos que añadirlo automáticamente. Por ejemplo los módulos de bult habría que instalarlo manualmente. Entonces nos venimos a bult modules a la página que nos indica aquí en el plugin manager y te lleva a la página de bult y aquí en este botón de download los puedes comprar, puedes hacer una donación en fin. Bult tiene unos que son gratuitos y tiene otros que son de pago. Por ejemplo aquí nos descargamos el paquete para nuestro sistema Windows, Mac, Linux. Así que yo me voy a bajar los de Mac. Muy sencillo, aquí lo tengo los descomprimos y aquí ya tengo bajados los de estelares. Los copio y me voy a mi carpeta de documentos plugins y los añado. Abro rack y ya los tendría. ¿Vale? Bult free y los estelares. Yo creo que ya hemos visto cómo se instalan los plugins a través del plugin manager y manualmente y los posibles errores que tengamos. Que no puedo abrir la aplicación porque el desarrollador no está identificado por Apple o porque no te aparecen los plugins y el motivo sea que no ha abierto y cerrado el programa. O otra tercera posibilidad que tenga un conflicto con plugins anteriores de versiones anteriores que no funcionan bien y la solución es borrar la carpeta documentos, rack, plugin, borrar esa carpeta y vuelve a instalarlo todo de nuevo. Así que yo creo que ahí no tendría ningún problema. Vamos a pasar a la siguiente fase. Bueno me encanta vcv rack porque su filosofía de código abierto open source permite que los desarrolladores cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento si no tienes conocimiento puede ser una muy buena excusa para empezar en el mundo de la programación. Te permita crear tus propios plugins y te permita distribuir el programa, modificar el programa. La verdad si quieres informarte un poquito más sobre el mundo de open source la verdad te recomiendo que escuches este programa y te voy a dejar en la descripción del vídeo. En el podcast de Universo Paralelo le hacen una entrevista a Richard Stallman y habla un poco de la filosofía open source, de cómo los programas tienen que ser distribuidos no sólo gratis sino libres. Bueno eso es un poco de off topic. Lo primero que necesitamos para el sintetizador básico claramente es una fuente de sonido. Nuestra fuente de sonido va a ser un oscilador de dientes de sierra por ejemplo. Para ello utilizamos el módulo de VCO Voltage Controler Oscillator. Si damos el botón derecho nos vamos a los módulos fundamentales. Aquí están las categorías. Cada una de estas categorías es uno de los desarrolladores. Y bueno nos vamos a los módulos fundamentales y añadimos un oscilador VCO Voltage Controler Oscillator. Perfecto. Ya tenemos nuestra fuente de sonido. El VCO tiene cuatro formas de onda. Sinusoidal, triangular, diente de sierra, cuadrada, cuadrada, incorpora una modulación de pulso. Lo siguiente que necesitamos en un sintetizador básico es un filtro. Así que vamos a añadir un, aquí también en las fundamentales, un VCO Voltage Controler Filter. Filtro controlado por voltaje. Lo que hace esta entrada de frecuencia sería modular el potenciómetro de frecuencia. Luego tenemos una entrada de resonancia que lo que haría es modular la entrada de resonancia y la de drive. Que lo que hace es modular la entrada de drive. Y ahora necesitamos un VCA, que sería un amplificador de la señal que nosotros le vamos a ir conectando. Triangular la vamos a conectar a la entrada del filtro. Veis que se ilumina. Ahora, la salida de paso bajo, la más típica, la vamos a conectar a la entrada del VCA. El VCA tiene dos módulos, son los dos exactamente iguales. Me serviría como dos VCA's con su entrada y su modulación lineal y exponencial. Ya que tenemos lo más básico, necesitamos una envolvente ADSR. Lo que vamos a hacer con esta envolvente es controlar la amplitud del VCA. Lo que tenemos que conectar es la salida del ADSR a la entrada exponencial de nuestra VCA. Lógicamente, ahora tenemos todo el sintetizado montado, pero necesitamos dos cosas. Una entrada para activar de alguna manera la envolvente. Y segundo, una salida de audio. En nuestros módulos de Core necesitamos la salida de audio, que está aquí, y una entrada MIDI, que es MIDI. Hola, Antonio. En el primer tutorial, nuestra entrada MIDI que utilizamos fue un secuenciador, el SEC3. Pero en este caso vamos a utilizar el Arturia Bitstep Pro. Así que pincho aquí donde pone No Device en Core MIDI y selecciono Arturia Bitstep Pro, Arturia Bitstep Pro, Arturia Bitstep Pro. Lo pone dos veces. Bueno, no pasa nada. Lo seleccionamos y ahora este módulo MIDI recibiría las notas que yo estoy tocando desde este dispositivo de Arturia. Voy a seleccionar, por ejemplo, el canal 1. Y ahora necesitamos conectar de alguna manera el dispositivo MIDI a este pequeño sintetizador que tenemos. Es decir, la salida gate del MIDI nos dice cuando se ha pulsado una nota on, off, on, off. ¿Está activo o no? Si está activo o no. Esta salida de gate la vamos a conectar a la entrada del gate de la envolvente. Con el gate le estaríamos diciendo cuándo pulsamos la nota. Pero hay un problema. Necesitamos decirle qué nota estamos tocando. Le tenemos que mandar el tono. Y eso lo hacemos a través del mensaje de CV. Conectamos la salida de CV a la entrada de voltaje octava. Ya tenemos lo más básico. Le estaríamos diciendo cuándo se dispara la nota y en qué tonalidad está. Con el gate y con el CV. Ahora necesitamos conectar la salida de audio. Esta salida la conectamos desde la salida del VCA, que tenemos un control de volumen. Lo voy a bajar a la entrada 1 y la entrada 2 del driver de audio. Y vamos a poner aquí. Ahora cuando yo toque una tecla en el beat step. Perfecto, ya me estaría mandando tanto la señal de gate como la señal de CV. Que esta señal de CV estaría modulando, como hayamos dicho antes, el tono. Y aquí teníamos el volumen. Ahora tendríamos que ajustar la envolvente a como nosotros quisiéramos. Si por ejemplo queremos crear un sonido de piano, los sonidos de piano son muy percusivos. Así que tendríamos que tener un ataque muy bajo. Entonces ponemos un ataque bajo. Cuando yo toco la tecla el ataque es inmediato. ¿Qué pasa después del ataque? Que va el decay. Podemos darle un poquito más de decay. Como veis aquí en la lucecita roja se ve perfectamente como va la envolvente. Justamente cuando yo toco la tecla actúa el ataque. Si el ataque está bajo pasa directamente al decay. Si el ataque está alto espera hasta que el ataque llegue a su nivel máximo predeterminado. Que en este caso sería aquí como esto sería un 25 o un 30%. Cuando acaba, cuando el ataque llega a su nivel máximo pasa al decay. Y cuando acaba el decay pasa al sustain. ¿Qué es el sustain? El sustain es el tiempo después del decay que yo tengo la nota pulsada. Y el siguiente parámetro que es el release es cuando yo suelto la nota actúa el release. Veámoslo. Sustain. Y ahora voy a soltar la nota y llega al release. Y cae. ¿Vale? Se ve perfectamente como funciona una envolvente. Aquí con un USB. Voy a bajar. ¿Vale? Un ataque muy alto. Podríamos modificar la señal del oscilador porque la tenemos pasada por un filtro de paso bajo. Si abrimos el filtro. Y el filtro está totalmente abierto y no está afectando de ninguna manera. ¿Vale? Podemos darle un poquito de drive, un poquito de distorsión al filtro para que suene un poco más gordo. Si voy cerrando el filtro. Voy a poner aquí unas cuantas notas porque yo esto de tocar. Bueno gente, muchas gracias por haber visto el tutorial y espero que te haya gustado, que te sirve para algo. Esta vez no os pongo el sintetizador en el enlace porque es muy sencillito y tenéis que hacerlo. Ya os digo, va a servir de base para siguientes tutoriales. Así que ya lo vamos a ir complicando un poco, metiéndole más envolventes, más osciladores y... Bueno, si te ha gustado el vídeo, dale dedito arriba a like. Tengo un Patreon donde me puedes ayudar mensualmente a partir de un euro, de un dólar. De un dólar. Si tenéis alguna duda, lo dejáis en los comentarios. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo. Chao. Muerto. 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 Muerto.